Píntame tu marita, tu marita, tu marita, tu marita Y que no se pueda borrar, pinta su carita Yo quiero sentir su narita en mi corazón Hoy no, yo no puedo vivir, pinta, píntame, pinta la otra vez Que sin esa vida, yo me moriré Sin esa cajita, hoy me muero yo ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos. La vida en mi corazón ¡Vamos! 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 8 of theâncias 40